hola princesas y bienvenidos a las noticias en el dios de los autos inmortal yo soy jose miguel calderón como siempre acompañándolos y hoy vamos a hablar de mitsubishi porque que ha pasado con la marca de los tres diamantes pues aparentemente según los rumores que corren en medio de la prensa japonesa nissan renault estaría planeando vender mitsubishi así es el grupo que en 2016 absorbió o mejor dicho convirtió en parte de una alianza entre comillas a mitsubishi dentro del grupo y sanz renault al comprar más del 30 por ciento de las acciones de esta marca pues no es ningún secreto que nissan renault no está pasando por el mejor momento económico de hecho nissan está pasando por un muy mal momento económico a nivel ventas mitsubishi es una historia aparte porque sea nissan le va mal mitsubishi está en el maldito averno las ventas en mitsubishi simplemente no paran de bajar año a año al punto de que el valor total de la marca mitsubishi motors ronda los 950 millones de dólares eso es menos de mil millones de dólares lo que es absolutamente nada si contamos que es menos de la mitad de lo que valía cuando nissan renault compró sus acciones esto damas y caballeros como venta de por sí ya representa una gran gran pérdida para nissan renault pero lo peor de todo para mitsubishi y sus entusiastas es que el muy muy bajo valor comercial que tiene la marca en este momento podría terminar en que nissan simplemente decida que es mejor jugada disolver la marca que venderla damas y caballeros no sería la primera vez que algo así ocurriría en el mundo moderno la última marca que desapareció fue la marca sap una marca sueca de automóviles premium deportivos del nivel de mw que estuvo bajo el poder de general motors como última marca pero qué pasaba sap era una marca que pedía y pedía y pedía y demandaba y demandaba plata pero no llegaba dinero hacia general motors era una marca que era una pérdida general motors en lugar de venderla decidió disolverla era mucho más rentable porque nadie quería comprarla por un valor comercial razonable esto con qué fin muy probablemente digamos de congelar la marca por decirlo de alguna manera y quizá en el futuro debemos algún día volver a tener a sap entre nosotros ha pasado casi una década desde eso y la verdad que no hay ninguna señal de que esa vuelva a regresar ahora qué pasaría con el futuro de mitsubishi motors lo que puede ocurrir es que nissan renault decida venderlo sabemos quiénes son los que compran este tipo de marcas que les va más o menos o muy mal pues los chinos que él y por ejemplo se hizo con volvo y lotus y el cambio de pasar al gran presupuesto que inyectaron los chinos que se hizo muy bien esas dos marcas ese sería uno de los caminos que definitivamente aportaría muchísimo el futuro de mitsubishi lamentablemente esos fueron otros tiempos y la economía mundial en este momento dicta que tenemos demasiados demasiados fabricantes de automóviles demasiados fabricantes de automóviles generalistas como lo es mitsubishi en pocas palabras mitsubishi al estar por debajo de todos podría terminar siendo parte de una moderna selección natural si el valor comercial de mitsubishi en este momento es paupérrimo muy probablemente en dos años sea la mitad de eso y si llega a costar 500 millones o menos de 500 millones de dólares como marca mitsubishi motors tengan por seguro que nadie pero absolutamente nadie va a querer ver nada con este auto y muy probablemente podríamos decirle adiós finalmente a la marca creadora de todo poderoso lancer evolución princesas los planes de remontada milagroso de nissan renault y mitsubishi ya se están ejecutando en este momento desde que se enobró al nuevo presidente de las marcas justamente el plan para este momento de mitsubishi es invertir en la electrificación y dejar de hacer todo lo que no sean crossovers y suv simples de ciudad convertirse en una marca de autos genéricos para un pueblo genérico que paga precios genéricos esa sería la fórmula ganadora la que nissan está apuntando para revivir esta marca pero si aún así esto no funciona y podría pasar porque la verdad es que hay muchas marcas que entregan ese tipo de producto pues entonces va a ser inevitable el final de mitsubishi dicho esto suscríbete si te ha gustado este vídeo princesa síganme también instagram como el dios de los autos oficiales en facebook y tiktok como el dios de los autos yo soy josé miguel cartero muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados al contenido del dios de los autos inmortal chao